¡Hola, hijos de Renfes! ¿Listos para el estalle completamente el cerebro? ¡Oh, y mucho! En noviembre de 1915, Albert Einstein publica los cuatro artículos científicos que sientan las bases de una de las teorías más exitosas de la historia de la ciencia, la relatividad general. Una teoría que habría de situarlo en el Olimpo de los grandes científicos de todos los tiempos, un digno sucesor de Isaac Newton. ¿Pero sabías que detrás de esta maravillosa teoría está la chispa de un genio inseguro, acomplejado, pero muy brillante? Un amigo de Einstein, un hombre que acabaría de la forma más triste y trágica que se puedan imaginar. Les hablo de Paul Ehrenfest. Hoy, junto a él, desvelamos uno de los secretos más profundos sobre el universo que la historia de la humanidad ha desvelado. Les hablo del espacio-tiempo-cólogo. Pero antes de esto, les invito a que se pasen por mi Instagram, Hassan Tolaya, donde voy a hacer un directo en el CERN, en uno de los lugares más emblemáticos de este laboratorio, donde estaré el domingo 27 de enero a las 4 de la tarde, hora local de allí, de Ginebra. Directo de preguntas y respuestas con un fondo inmejorable, espectacular, desde el CERN. Comenzamos. Tan pronto como Albert Einstein cierra su anus mirábiles con la publicación de su cuarto artículo científico, donde da con la famosa relación E igual a mc cuadrado, Albert se lanza con un reto mayor. Su teoría de la relatividad general. Sí, 1905 había sido un año espectacular para este hombre y para la física. Había dado con uno de los conceptos más revolucionarios de la historia de la ciencia, la relatividad del espacio y el tiempo. Pero esto para Albert no era suficiente. Y es que sabía que su teoría era parcial, incompleta. Para empezar, porque era una teoría donde no se incluía la gravedad como fuerza. Y para continuar, que sólo trataba con observadores inerciales, un tipo muy particular de movimiento, aquel donde no había fuerzas. No había aceleración. Esta es su relatividad especial. La pregunta era obvia. ¿Cómo ampliar esta teoría para que incluya todo tipo de movimiento? Una teoría universal del espacio, la materia y el tiempo. Una teoría que incluya la gravitación universal con los nuevos conceptos de espacio y tiempo y por lo tanto sustituya a la gravitación de Newton. Sería la teoría de la relatividad general. Estos 10 años, que van desde las primeras ideas de Albert Einstein con respecto a la relatividad general en 1905 hasta la final presentación de esta teoría en una reunión de la Academia Prusiana el 25 de noviembre de 1915, son años de idas y venidas, de crisis y frustraciones, en este homérico viaje de Albert Einstein hacia la relatividad general. Y en este viaje se pueden distinguir dos claras épocas. De 1905 a 1912 son años donde Einstein encuentra los puntos débiles de la relatividad especial y encuentra los puntos de apoyo para crear la relatividad general. Esto es el germen de su teoría, lo que más tarde él llamaría la idea más feliz de su vida. El segundo periodo, entre 1912 y 1915, Einstein da con el concepto matemático crucial que guiaría sus cálculos. Encuentra la forma final de la teoría y se eleva por encima de los mortales como el digno sucesor de Isaac Newton. Pero vayamos poco a poco. El primer momento clave dentro de esta primera época es el día en el que Albert Einstein, sentado en una silla en la oficina de patentes de Berna donde él trabajaba, se le pasa por la cabeza una idea. Una idea que hoy tiene el nombre de principio de equivalencia y que básicamente nos dice que es imposible distinguir un movimiento acelerado de un cuerpo sometido a la acción de la gravedad. Años más tarde, diría de esta idea que es el germen de la teoría de la relatividad general fue la más feliz de su vida. Estos son años donde percibe la incompatibilidad de la gravitación newtoniana con su relatividad especial, que la luz debería curvarse bajo la acción de la gravedad siguiendo el principio de equivalencia y la contracción del tiempo debido a la gravedad. Son ideas útiles, clarificadoras, que apuntan además en la dirección correcta. Pero a Albert Einstein seguía faltándole algo. Le faltaba un concepto clave que pudiera aglutinar todas estas ideas. La curvatura del espacio-tiempo. Y la inspiración le vendría de un experimento. Un experimento mental ideado por un genio brillante. De una paradoja. Es lo que se conoce como la paradoja de Ehrenfest. Cuidado que viene curva. Imagina una pastilla, parada. Si tú tomas una regla, puedes medir su diámetro. Lo apuntas. Y su circunferencia. También lo apuntas. Y si lo has hecho bien y divides uno por otro, deberías obtener un número que seguro conoces. Sí, lo has adivinado. Pi. Bien. ¿Pero qué ocurre si ahora la pastilla se pone a girar? No pasa nada. Hacemos el mismo cálculo. Medimos el diámetro con la regla y apuntamos. Pero al medir la longitud del círculo... ¿Qué está pasando? Cogeremos un segundo la imagen para verlo bien. Al estar la regla en movimiento, esta sufre contracción lores de la relatividad. Se hace más pequeña. Algo que no pasa al medir el diámetro. Porque el movimiento es perpendicular a la longitud de la regla. Esta solo se hace más estrecha. De modo que si divides longitud del círculo entre diámetro, obtienes un número menor que pi. Y esto es además algo que se puede calcular muy fácilmente. Apunta. Tomamos el factor de Lorentz dividido por el diámetro del círculo, algo que como ves es diferente de pi. ¿Qué está pasando? ¿Un círculo donde la circunferencia entre el diámetro no es pi? ¿Qué magia negra es esa? Esta es precisamente la paradoja de Ehrenfest. Una brillante idea que impulsó el trabajo de Einstein y lo colocó en la dirección apropiada. La clave vendría a estar en la geometría curva. Para verlo hay que analizar un poquito más en detalle lo que está ocurriendo. Agarra bien tu cerebro. En un espacio plano las líneas paralelas nunca se cortan. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados y si divides la longitud de una circunferencia entre su diámetro, obtienes el número pi. Esto es algo típico de lo que se conoce como geometría euclidea. La geometría plana, ideada por el gran genio de la cultura clásica Euclides en su famoso libro Los elementos. Y durante más de 2.000 años fue la única geometría posible, imaginable. Hasta que llegó ese año, 1859. Se trataba casi de una herejía, así que fue un gran acto de valentía que ese mismo año el alemán Bernard Riemann, alumno del grandísimo Gauss, se atreviera a proponer otro tipo de geometría. Un nuevo tipo de espacio, la geometría curva. Una geometría donde no se cumplen los axiomas de Euclides. Las líneas paralelas sí se cortan en un punto. Los ángulos de un triángulo suman más o menos de 180 grados y la longitud entre el diámetro de un círculo no es el número pi. ¿Pero cómo puede ser esto? Para que lo entiendan fácil, miremos a la Tierra. Tomemos el ecuador y un meridiano, que por definición es perpendicular a este. Ahora tomemos otro meridiano, que también será perpendicular al ecuador y por lo tanto paralelo al otro meridiano. ¿Pero ven? ¡Ambas líneas sí se cortan! Ahora tracemos en la superficie de la Tierra un triángulo muy particular. Tomemos la línea del ecuador. Un meridiano que por ser perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Y este otro meridiano, que también forma un ángulo de 90 grados. Haciendo que ambos meridianos se corten en un punto, en el polo. Si sumamos los ángulos, 90, 90, 90... O un triángulo cuyos ángulos suman más de 180 grados. Y finalmente tomemos este círculo. La circunferencia de la Tierra son unos 40.000 kilómetros. Su diámetro será la mitad, unos 20.000 kilómetros. Por lo que su división será 2 y no pi. Es una geometría diferente. La geometría del espacio curvo. Un lugar donde las rectas paralelas sí se cortan. Donde los ángulos de un triángulo no suman 180 grados. Y donde la longitud entre el diámetro y una circunferencia es distinto de 3,14. Y precisamente es justo esto lo que tenemos en la paradoja de Ehrenfest. Un círculo más pequeño que pi por su diámetro. Einstein lo vio claro. El espacio-tiempo se está curvando. Einstein trabajó con esta idea desde 1912 hasta 1915. Gracias a su amigo matemático de la universidad, Marcel Grossman, se aproximó a las matemáticas adecuadas. La geometría curva que había desarrollado en 1854 Bernard Riemann. Guiado por su idea maestra de la relatividad, buscó dentro de la geometría curva en 1912 un objeto que fuera covariante. Y dio con la curvatura de Ritchie. Sin embargo, rechazó esta primera idea por violar lo que se conoce como el principio de Mach. Muy importante para Albert Einstein. Después de 3 años ciegos trabajando sobre una pista errónea con una teoría equivocada, volvería en 2015 a la teoría original y encontró el grave error que había cometido. Esa teoría no violaba el principio de Mach. Finalmente, el 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein publicaría su magna obra, la relatividad general que le elevaría como uno de los grandes de la historia de la ciencia. Años más tarde, su amigo Paul Ehrenfest, quien había sido clave para guiar a Einstein en la dirección apropiada, se enfrentaba a un trágico final. A pesar de su indudable brillo y su gran talento, era una persona sumida en un mar de dudas, inseguro, se sentía incapaz, torpe, inútil. Así escribió a otro de sus amigos, Niels Bohr. He perdido por completo el contacto con la física teórica. No puedo leer nada más y me siento incompetente para tener siquiera la más modesta idea de lo que tiene sentido entre el diluvio de artículos y libros. Quizá ya no sirva para nada. Paradójicamente, sus amigos le apreciaban especialmente por justo lo contrario. Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Fermi, Dirac. Todos ellos se beneficiaron de su talento único, de sus ideas. Un crítico incisivo, un olfato singular, capaz de percibir la debilidad de cualquier argumento. Y con un amor y pasión especial por la física. Y en particular, por compartirla, por enseñarla. Einstein, una de las personas más beneficiadas por su amistad, lo describía así. Erenfest no era solamente el mejor maestro en nuestra profesión que yo haya conocido. También estaba apasionadamente preocupado por el desarrollo y destino de los hombres, especialmente de sus estudiantes. Entender a los demás, ganar su amistad y confianza, ayudar a cualquier enzarzado en luchas externas o interiores, animar el talento joven. Todo esto era su elemento real, casi más que su inmersión en problemas científicos. En 1933, Polerenfest cae en una profunda depresión. Su inseguridad, los problemas mentales de su hijo Wasik, con síndrome de Down, lo llevarían a cometer una atrocidad. En la sala de espera del médico, quita la vida de su hijo de un disparo, para posteriormente hacer lo mismo con la suya. Una de las luces más brillantes de la ciencia del siglo pasado, se va de la forma más oscura que se puede imaginar. Como lo había hecho anteriormente su maestro, Ludwig Boffmann. Que este triste, decepcionante y despiadado final, no manche la imagen de este grandísimo hombre, que fue muy querido y apreciado por compañeros y alumnos. Que fue una auténtica luz, que guió muchísimas vidas y un gran aporte a la ciencia y al pensamiento moderno. Que esta historia también, nos haga recordar lo importante que son esos guías espirituales de nuestra vida. Esas personas que nos aportan el conocimiento, pero también los valores para vivir en un mundo mejor. Los profesores, los tutores, los maestros. Anónimos de la historia, que sin su contribución, el mundo no sería igual. Así que ahí va, por todas esas almas que guían las mentes del futuro. Los profesores. Y ya saben lo que quiere decir que el espacio-tiempo esté curvado. Que sobre él, las líneas paralelas sí se cortan. Que los ángulos de un triángulo, no suman 180 grados. Y que la longitud entre el diámetro de un círculo, no es exactamente igual a pi. Y además, el camino más corto entre dos puntos, no es una línea recta. Es una geodésica. Einstein fue esa mente creativa, que pudo ver en la curvatura del espacio-tiempo, el causante de la gravedad. No es la materia la que empuja, como pensaba Newton. Sino que es este espacio-tiempo deformado, el que produce los cambios de movimiento. La gravedad no es realmente una fuerza. Es un movimiento particular que tienen los cuerpos en un espacio donde no se cumplen los axiomas de Euclides. Sobre la forma en que esto se representa normalmente, de forma falsa, hablaré en otro vídeo. Será muy interesante. Pues esto ha sido todo, compañeros. Y no me puedo ir sin darte tu dosis de spam. 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 Este libro, Lifehacks Extremos, donde cuento cosas súper interesantes de la física para todos los públicos, y en el particular, para los más jóvenes. Libro que estaré presentando hoy, miércoles 23 de enero, a las 6 de la tarde, en la librería Lee, en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Y el 8 de febrero, viernes, a las 7 de la tarde, en la librería Casa del Libro, en Paseo de Gracia. Dejo todos los datos aquí abajo, en la caja de descripción. También recomendándote estos tres libros que me han servido de guía con respecto a este tema. Me han servido de inspiración. Y están súper bien para entender un poquito más cómo se fraguó todo este tema de la relatividad. Este de aquí, donde vi esta historia de Enfes y su trágico final, Las Cruces de la Naturaleza, que ya he recomendado varias veces. Este libro aquí, de Micho Kaku, El Universo de Einstein, donde también trata, desde su punto de vista, esos 10 años para la gestación de esta gran teoría, pero muy en particular, este que tengo aquí, Agujeros Negros y Tiempo Curvo, donde Kip Zorn, de forma maestral, magistral, de forma magistral, recorre toda la historia, desde las primeras ideas de Einstein, hasta dar finalmente con esa maravillosa teoría de la relatividad general. Tres libros muy interesantes por si quieres profundizar en el tema. También te recuerdo el directo en Ginebra, en el CERN, que será el día 27 domingo de enero, a las 4 de la tarde, desde el CERN, en Ginebra, en un emplazamiento que espero que sea de tu gusto. Va a ser súper interesante. Preguntas y respuestas, no te lo pierdas. Y les dejo también por aquí un vídeo de Atomid, donde analizo, a través del FARC, la física aplicada a la polémica del fútbol, un gol de Luis Sárez. No se lo pierdan. Espectacular. Y ahora sí que sí, me despido. Dale mucho coco y piensa que Gine sabe si algún día serás tú el próximo Albert Einstein, que revolucione la física, el universo y el todo. Nos vemos como siempre en WhatsApp. ¡Ja! Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!